Cierra los ojos. Muy bien. Oye, sé que tu cumpleaños es en un par de semanas, pero la mudanza ha sido difícil. Y sé que estás molesto conmigo. ¿Te mereces esto? ¡Sorpresa! ¡Te adelanta tu obsequio! ¿Es un quejido? ¿Es el muñeco body que te obsesiona? Sí. Solo que esta cosa ahora es para niñitos. Salió hace casi un año. Escucha, sé que es estúpido, pero creí que sería gracioso. ¡Vamos! Hay que probarlo. De acuerdo. Recuerda que lo repararon y tal vez no funcione a la perfección. ¿Entendido? Error de código 57. Tu body ya está conectado. ¡Guau! ¡Genial! ¡Hola! ¿Tú eres mi mejor amigo? Eso creo. Reconociendo. Es brillante. ¿Cómo te llamas? Andy. ¿Qué hay? Hola, Andy. ¿Qué hay? Lo siento. ¿Cuál es mi nombre? Han Solo. ¿Acaso dijiste Chocchi? ¿Qué? No. Ni siquiera se parece. Chocchi. Me agrava. Chocchi. Soy Chocchi. ¿Qué quieres hacer, Andy? ¿Qué hay? Andy. Soy Solo Andy. No sé. Haz algo genial. ¿Quieres encender la televisión? Puedo hacerlo. ¿Qué es una televisión? ¿Es en serio? Pues eso. No puedo procesar esa orden. Espera un momento. Dice aquí que hay que sincronizar la nube con la base de datos para que se conecte con otros productos Caslaw. De acuerdo, Chocchi. Conéctate a la nube. Descargando. Chocchi. Guarda, prende. Perdón. No es posible hacer... No es posible hacer eso. Da algo de miedo. No funciona. Dios. Lo siento. Esto es estúpido. No sabía que estaba taraveriado. No, mamá. Lo devolveré. Desculpa. Mamá, mamá, te juro. Que me gusta. Claro que no. En verdad, es genial. Es gracioso. Te quiero. Y yo a ti. En serio, es fabuloso. Ve a descansar, Andy, que hay. Vamos. Mi habitación.